Para ti mi amada hermana Laura Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y olvido tan testarudo Parece que viene en burro Y olvido tan desgraciado No llega el olvido Me estás haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Ay, que olvido tan desgraciado Ay, que olvido tan desgraciado Estás haciendo tonto Estás haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero ¡Maldito olvido! ¡Maldito!